Doña Adriana Quirós llegó este martes 4 de octubre a Leváis de Palmares para consultar sobre la vacuna contra COVID-19 para su hijo que tiene menos de 5 años. Y es que desde hoy se abrió la vacunación para los niños y niñas mayores de 6 meses, pero que no superen los 5 años. Yo siento que si todos están vacunados ya faltan ellos, sí es importante. Estaba muy atenta a que llegara la vacuna. Sí, de hecho ayer dijeron que ya empezaron a vacunar, entonces quería preguntar a ver si ya habían llegado acá. Me imagino que de inmediato ya cuando le dijeron que sí es como un alivio también. De ahí sí, porque ellos son muy vulnerables, entonces hay que protegerlos también. Aunque por la mañana en Leváis de Palmares estuvo fría la asistencia para vacunar a los menores, desde Salud esperan que vaya aumentando con el paso de los días. Iniciar con la vacunación de los más pequeñitos, ¿verdad? Ya nos hemos vacunado todos los mayores. Y entonces empezamos con los chiquitos de 6 meses a menos de 5 años con vacunación contra COVID-19, ¿verdad? Que es lo que empezamos hoy y que esperamos que toda la población, que los papás, que los abuelitos, que los familiares que puedan, ¿verdad? Porque a veces los papás no pueden, traigan a sus niños. Para este grupo de menores, que van de 6 meses a menos de 5 años, el esquema se compone por 3 vacunas. Se aplica una, bueno, el día que asisten, que se llama el día cero, así le llamamos. Luego, 3 semanas después, la segunda dosis. Y 8 semanas después de la segunda dosis, es la tercera. O sea, entonces es un esquema de 3 dosis que es necesario tenerlo para tener la cobertura completa. Para este miércoles 5 de octubre, los puestos habilitados son Eváis de Palmares y Villa Ligia, hasta las 6.30 de la tarde. Vacunatorio de San Isidro del General, Eváis de Rivas, Eváis de Pavones, Eváis de Páramo, Eváis de Los Ángeles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Eváis de Pejiballe, San Pablo, San Rafael, La Guaria, San Pedro, Cajón y General Viejo, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¡Gracias por ver el video!